Qué bonito es ir subiendo y subiendo con los tuyos, con los de siempre. Y quitar a esos interesados de tu vida. No me voy a cansar de decir esta frase. En mi mesa va a comer quien conmigo pasó hambre. Cuando estás abajo hay pocos que te echan la mano, ¿sabes? Cuando estás arriba, te empieza el espectáculo. Todos se quieren arrimar. ¿Sabéis lo que os digo? Que yo nunca cambiaría a los míos, a los que estuvieron en las malas. Que siempre va a ser bienvenido a nuevas personas, ¿sabes? Pero tengo un don. Carto a los interesados. Porque ¿sabes lo que pasa? Que las personas que venimos de abajo somos felices con mucho y con nada. Porque cuando no tenemos nada, luchamos por tenerlo todo. Y cuando lo tenemos todo, lo compartimos con los de siempre. Qué bonito es. Y no fiaros con los que vienen de abajo, porque esas son las personas que más fuerte vienen. Porque no tienen miedo a perder nada. Porque lo perdieron todo, ¿sabes? Y no les hace falta llevar un traje chaqueta para decir, mira lo que tengo. Porque cuando tienes cosas buenas, todo el mundo se acerca. Pero ¿quién está contigo? Cuando no tienes para una barra pan. ¿Quién comparte contigo esa barra de pan? ¿Quién está contigo y te dice, vamos que yo te ayudo? Qué bonitas son esas personas. Lo que está claro es que las personas que venimos de abajo, la palabra interés no la conocemos. Porque es que abajo no hay conveniencia. Abajo no hay interés. Abajo. O me ayudas o te ayudo. Así de sencillo. Abajo no conocemos.